Gracias, pues el objetivo es que cada una de las empresas adscritas al sistema médico de empresa pueda trabajar en la construcción de políticas inclusivas para los pacientes con VIH. Además, pues hay varias personalidades presentes y nos podría comentar quiénes están participando. Sí, contamos con la representación de los gerentes de recursos humanos de las empresas y los médicos que atienden las clínicas dentro de las empresas y pues nuestro apoyo técnico es USAID. Así es, básicamente pues el VIH ya es una enfermedad prevalente en la población y lo que queremos es eso, es igualdad ya y cero discriminación. Las políticas van enfocadas en ese sentido. ¿Importante la inclusión? Así es, ese es el principal objetivo de construir estas políticas. Sí, básicamente que todas las empresas deberían tener ya políticas inclusivas en los lugares de trabajo y si no, pues comenzar a trabajarlas. Como Seguro Social estamos apoyando técnicamente para poder construir estas políticas y USAID pues es nuestro aliado estratégico en esta ocasión. Realmente sí, el Seguro Social está dando un paso, ¿verdad? para los pacientes que cursan con un diagnóstico de VIH, ¿verdad? en la política de inclusión a la no discriminación, sino que la integración como personas en cada uno de los centros del sistema médico de empresa. El Seguro Social actualmente maneja un número de unos 600 casos positivos como Seguro Social que representan el 0.4% a nivel de país, donde se les está dando seguimiento con sus tratamientos antirretrovirales, que esto, la adherencia al tratamiento va a ser un paso para que estos pacientes no puedan transmitir la infección si se adhieren como debe ser al tratamiento. No, es un acúmulo, es un acúmulo historial desde que el Seguro Social empezó como programa de seguimiento de estos pacientes, hemos acumulado casi los 600 casos. En lo que va el año hemos tenido solo dos casos en el 2023, pero le estamos dando seguimiento. Bueno, en primer lugar, la discriminación, eso ya está un paso atrás, ¿verdad? Ya quedó en el pasado porque esta es una enfermedad que está con nosotros, ya se está contabilizando como una enfermedad crónica, decirles que no tengan miedo a hacerse su prueba, que mejor la prevención que quizás quedarse con un diagnóstico o quizás atentar contra la vida de la persona porque tenemos pruebas, tenemos tratamiento y lo único es parte de la decisión de la persona a no sentir ese miedo, ¿verdad? Sino que invitarlos a hacerse. Si yo tengo conocimiento o he sido expuesta a un riesgo, entonces acudir a los establecimientos del Seguro Social donde se le brindará la atención debida en cuanto al caso.